Es el momento en el que el primer ministro iraquí Haidar al-Abadi llega a Mosul para anunciar la liberación definitiva de la ciudad. Según fuentes gubernamentales, el mandatario ha felicitado a los combatientes por la victoria sobre el grupo terrorista Estado Islámico. Se prevé que el anuncio oficial se produzca en las próximas horas. Mientras tanto, el ejército iraquí anunció la liberación de la zona de Almidán en el casco antiguo de la ciudad y la llegada de las fuerzas antiterroristas al río Tigris, por lo que los yihadistas ya solo resisten en el distrito de Al-Khaliyat, situado también en la zona histórica, hacia donde avanzan las tropas. La liberación de Mosul, ciudad dominada por el Estado Islámico desde el verano de 2014, será anunciada formalmente después de que se limpien de explosivos todas las zonas de la localidad, según anunció la Comandancia de Operaciones Conjuntas, que desde el pasado sábado había adelantado que el fin de los extremistas era inminente. La ofensiva para expulsar a los terroristas de Mosul y de toda la provincia de Nínive en el norte de Irak comenzó en octubre de 2016 por el ejército iraquí, apoyado por milicias y por el ejército kurdo peshmerga.